Que mi desolación hoy se desnuda, llorando en vano su ración de soledad. ¿No lo sentís? ¿No tenés sangre? ¡Vibra! ¡Vibra! ¡Antes muerto que vencido! ¡Antes muerto que vencido! ¡Antes muerto! Gracias, general. Gracias, general. Como ruge la leonera, general. Somos lo más grande, general. Es bueno reír los viernes. Dicen que se llora el lunes. Yo te conozco. Juan Moreira, pago y mal entretenido. Sabe que su cara me resulta conocida, pero no consigo ubicarla. Trabajo en el centro, en lo vila. Vine a ver cómo se iban los gitanos. No. Gracias por ver el video.